El tiempo que transcurrió para que el Barcelona regresara a la actividad de la Liga luego del parón por la pandemia del coronavirus no se compara a lo que tuvo que esperar Luis Suárez para volver a pisar el terreno de juego. Después de más de cinco meses, el delantero uruguayo retomó la actividad con el cuadro que dirige Quique Setién tras ser operado a principios de año por una lesión en la rodilla derecha. Y como le fue a Lucho, Suárez entró de cambio al minuto 57 de tiempo corrido en sustitución de Antoine Griezmann en la goleada 4-0 del Barcelona en su visita al Mallorca. Jugó poco más de media hora y aunque no consiguió anotar, se situó como referencia en la punta y agregó la intensidad que a su equipo le faltó en los primeros minutos de la reanudación. Con el charrúa, el conjunto blaugrana recuperó profundidad y Messi agradeció la presencia de su mejor amigo y socio en el césped. Antes de su lesión, Suárez había anotado 11 goles en 17 partidos de la Liga esta temporada y ahora no todo está perdido. Pues gracias al parón por el COVID-19, el uruguayo finalmente no se perdió toda la campaña y se mantiene en pie de lucha para superar a Ladislau Kubala como el tercer máximo goleador en la historia del club. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.